El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que los responsables del incendio en el centro comercial Simianaya-Vishnia de Kemerovo, que causó decenas de muertos, serán castigados y aseguró que fue causado por negligencia criminal. Al visitar la escena en Kemerovo, Siberia, Putin sostuvo que hay un centenar de investigadores trabajando. Su labor es dirigida por el jefe del Comité de Investigaciones. No duden que todos los culpables serán castigados, declaró el presidente de Rusia. Hoy se supo que la alarma antiincendios en el local llevaba sin funcionar desde el 19 de marzo, sin que nadie se ocupara del asunto. El incendio, que se produjo el domingo 25 de marzo en el centro comercial Simianaya-Vishnia de Kemerovo, que se encuentra a unos 3.600 kilómetros al este de Moscú, causó 64 muertos, entre ellos 41 menores. La agencia Rianovosti ha confirmado este martes que hay 41 niños entre las 64 víctimas mortales. La región siberiana rusa de Kemerovo declaró tres días de luto a partir del martes por las víctimas del incendio el domingo en un centro comercial de la localidad homónima, informó la administración regional en un comunicado. El centro comercial, que abarca 23.000 metros cuadrados, abrió sus puertas en 2013. Incluye un zoológico de mascotas, todos cuyos animales murieron. Sebjeni Depyukin, subdirector del Departamento de Emergencias de la región de Kemerovo, dijo que el área del incendio era de aproximadamente 1.500 metros cuadrados. Notimex.